y bueno chicos en este caso vamos a solucionar el tema de que play store no funcionará hasta que no actualices servicios de google play para hacer esto vamos a ajustes vamos a solucionar esto vamos a darle clic en la opción de aplicaciones muy importante y le damos clic en la opción de la lupa o de buscar si te sale el recuadro entonces escribimos lo siguiente que servicios de play store o de google play y vamos a escribirlo y hacemos clic en ello entonces lo que vamos a hacer es tratar de reiniciar haciendo clic en la opción de forzar cierre y aceptar y pruebas a ver si te funciona si no te funciona básicamente ahí habrá tres puntitos que están aparte de listas de arriba habrá tres puntitos tú le das clic y le das en desinstalar actualización entonces pruebas ese método en caso de que el primero no te funcione de simplemente forzar cierre y aceptar entonces te pruebas ese método si no te funciona todavía simplemente vas a la play store y vas a hacer lo mismo vas a desinstalar la actualización para que los servicios de place de google play y play store estén alineados es decir la misma versión entonces como digo tres puntitos que está sale en la parte derecha y desinstalar actualización y ahí desinstalas lo que sería la actualización y y bueno ahí estaba entonces como digo es eso entonces vamos a hacer lo mismo con la play store si no te ha funcionado todavía vamos a darle clic en el círculo con una y es el mismo procedimiento hasta acceder a este menú y bueno le das clic a los tres puntitos aquí se aparece ven que aparece y ahí está en el ante anterior apartado los tres puntitos desinstalar actualización y le das en hacer aceptar y lo que hará es anivelar la versión de google play y los servicios de google play estarán alineados a la misma versión que sería la de fábrica y con eso debería funcionar de todo así que bueno chicos espero que les haya encantado ese vídeo